Bien, ingresamos de inmediato entonces a este bloque esperado de más salud. Vamos a hablar, como ya lo veníamos anunciando, del sarampión, pues a raíz de esta alerta epidemiológica por un caso importado que se ha dado con un niño que ha llegado a nuestro país procedente de Venezuela y ya se ha confirmado precisamente que ha sido contagiado o que está contagiado por sarampión. Así que, ¿qué es esta enfermedad? ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tomar en cuenta? ¿Cómo reaccionar cuando se presentan algunos síntomas? Vamos a hablarlo de inmediato con el doctor Abel Salinas, ex ministro. Él iba a estar con nuestros estudios, pero ha tenido un inconveniente en el último momento, pero estamos en la línea telefónica para hablar con él sobre este tema. Doctor Salinas, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo le da? Qué gusto. Bien, por favor. ¿Lugar a dudas, papá? Sí, díganos sobre el tema del sarampión que ha causado cierta preocupación y se ha dado esta alerta por este caso importado de un niño venezolano. Sí, es cierto. En realidad es el tercer caso del sarampión en lo que va de este año en el Perú. Recuerde que los dos primeros fueron en febrero, finales de febrero, principios de marzo, de dos jóvenes que estaban en Puno. Y esta ocasión es un niño que viene de Venezuela donde hay brotes de sarampión. Y lo que nos preocupa es que sarampión es una enfermedad que existe en algunos países como Europa, como Rusia, donde hemos tenido muchos peruanos, y que lamentablemente tenemos un grupo que no está protegido, que es vulnerable, que son los jóvenes, los adultos. Ajá. Y precisamente ha habido gran cantidad de peruanos que han ido a Rusia para participar de este mundial, ¿correcto? Exacto. Este es un riesgo cuando, lo que yo podría comentar, es que nosotros hacían muchos años que no teníamos sarampión, y al tenerlo al final de febrero, principios de marzo, además de todo el cerco epidemiológico que se tuvo que hacer, inmediatamente decidimos la compra de vacunas para sarampión que se podían aplicar en el adulto. Fueron alrededor de 375.000 dosis para que se pudieran colocar en la población de riesgo. Aquí lo que ocurre es que el grupo de casos que hay, por ejemplo, en la frontera entre Venezuela y Brasil, que son más de 400 casos, son ese grupo de esas edades. Y lo que ocurrió en el Perú, en Puno, son también de las mismas edades. Lo que nos hace es sospechar que este es el grupo vulnerable y que hay que protegerlo urgentemente. Perfecto. Por eso, una de las recomendaciones fue vacunar a todos los peruanos que iban al mundial, porque ellos podrían traer el virus, incubarlo, la incubación puede ser hasta 21 días, y podrían hacer la enfermedad ya en el Perú. Ajá. Ese es el riesgo que tenemos. Bueno, importante esto que está comentando doctor Salinas, y recordamos perfectamente, aquí también cubrimos esa información, precisamente la vacunación que se recomendó y se hizo, en algunos casos con los peruanos, pues, que viajaron a Rusia, aunque otros, entendemos, no tomaron esas precauciones. Doctor, definición de esta enfermedad y por qué se contagia, cómo uno se contagia de sarampión. El contagio es a través de las gotitas de saliva, cuando uno tose o estornuda, el cuadro suele haber fiebre primero, uno o dos días, luego aparece una inyección conjuntival, los ojos se ponen muy rojos, inclusive a veces con secreción, mucho moco por la nariz, fiebre, y luego aparece la erupción, que son dos levantamientos de la piel muy chiquitos que confluyen, que se convierten como en manchas grandes, desde la cara, y van bajando por el tronco y todas las extremidades. Como unas ronchitas, estamos viendo justo unas imágenes ahí en pantallas. Es correcto, hay algunas manchas que aparecen, pero esas, además, esas manchitas, en este caso las que estamos viendo, las imágenes más parecen las de varicela. Las de sarampión son manchas que concluyen, que se juntan más, pero están acompañadas de fiebre, de mucho malestar en la nariz y en los ojos. Y el tema que nos preocupa es que, como esta enfermedad no la teníamos hacía muchos años, hay algunos médicos más jóvenes que no tienen tanta experiencia en verla. Así que es importante la ayuda que ustedes están haciendo de poder difundir esta información y la alerta sanitaria que ha dado el Ministerio de Salud. Correcto. Doctor, y si por ejemplo uno como padre de familia se da cuenta de esta situación, ¿qué es lo que tiene que hacer de inmediato? Bueno, como el niño o como la persona que esté contagiada. Bueno, lo primero es acudir al establecimiento de salud para que pueda recibir la atención y evitar las complicaciones. ¿Qué complicaciones podrían darse? ¿Hay casos, digamos, que incluso ha desencadenado hasta en muerte a raíz de este tema? Es cierto. Sarampión puede complicarse con neumonía, puede complicarse con encefalitis, inflamación del sistema nervioso central. Por lo tanto, el paciente podría retenir hospitalización, UCI y lamentablemente no esté en centro de la muerte. Doctor, y el tema, por ejemplo, de las ronchitas que nos ha dicho, este tipo de sarpullido, la fiebre, pero también pueden ser vómitos, también pueden ser diarreas también. Sí, correcto. También puede acompañarse de náuseas, vómitos y diarrea. El cuadro en los niños, curiosamente puede ser más leve, pero el grupo vulnerable que tenemos, que son los adolescentes o los adultos jóvenes y fundamentalmente varones, son los que pueden hacer el cuadro con muchos más síntomas. Doctor, igual también la prevención, por supuesto, precaución en los colegios, sobre todo, o en los nidos, ¿no? Porque con la presencia de un caso podría complicarse el tema, obviamente. Es cierto. Por lo tanto, hay que dar aviso inmediato, notificar al Ministerio de Salud cuando aparece un caso, para que se puedan tomar todas las medidas que llamamos de cerco epidemiológico, seguir a todos los contactos. Sí. ¿Hay vacunas suficientes en los centros de salud a nivel nacional para combatir este tema? Sí. En los niños pequeños la vacuna está asegurada y en los adultos también puedo anunciar que durante mi festejo al frente del Ministerio sí compramos la cantidad de vacunas suficientes para iniciar la vacunación en los grupos de riesgo. ¿Más frecuente es el contagio, doctor, en niños o en adultos? ¿Hay estadísticas sobre ese tema? La verdad, contagios a cualquier edad, pero el grupo vulnerable en este momento que está en más riesgo es el grupo de adultos jóvenes. Doctor, y en el caso, por ejemplo, de lo que he podido estar leyendo de este niño, ¿no?, de un año que vino con esta enfermedad desde Venezuela, se informa que él hizo la ruta Venezuela-Colombia-Ecuador hasta llegar aquí a nuestro país. ¿En esos países usted conoce que hay presencia de esta enfermedad? Sí. Con toda seguridad que en Venezuela tenemos brotes de sarampión y también ahora en la frontera con Brasil. Naturalmente, Colombia también ya comienza a reportar casos de sarampión. De manera que no queda sino estar atentos, prevenidos. Esto también puede ocurrir en el Perú. ¿Y cuál es la...? Acá nos hacen una consulta por interno. ¿La diferencia, digamos, entre sarampión y varicela, doctor? Muy gráfico. Bueno, las lesiones son diferentes. En sarampión siempre hay esa inyección conjuntival, siempre los ojos están enrojecidos, muchos mocos por la nariz, fiebre y la erupción son más manchas tipo ronchas grandes en el cuerpo. Mientras que varicela son lesiones diferentes, algunas tienen ya como ampollitas, vesículas, costras, todas en forma simultánea. Correcto. Doctor, para ir cerrando, recomendaciones finales, por favor, para todos los televidentes de línea directa. Primero, para el personal de salud, atentos, de este tipo de lesiones de fiebre, moco y mucha depresión en los ojos, ojos rojos, hay que avisar inmediato porque puede ser sarampión. Y en el caso de los papás o mamás, acudir inmediatamente al establecimiento de salud. Correcto. Doctor Salinas, muchas gracias, como siempre, muy gentil por estar con nosotros esta mañana. En el bloque Más Salud era el exministro Abel Salinas hablando sobre el sarampión. Bien, así cerramos entonces Más Salud. Más Salud. Más Salud.